¿Es usted el superagente 86 de Agents of S.H.I.E.L.? Sí. ¿Hurray promete sobre la ciencia ficción decir la verdad y nada más que la verdad de Capitán a Marvel? Sí, prometo. ¿Qué le pareció la película? ¿Qué me iba a parecer si yo estaba allí, no en la película, sino cuando pasó en realidad? La gente de Coulson y yo éramos dos novatos en medio de una batalla campal. No sabíamos qué pasaba, ni qué ocurría, ni cómo actuar, pero bueno, realmente fue donde aprendimos lo que teníamos que aprender. Y la película realmente plasma lo que pasaba. ¿Cree que fueron más duros sus inicios o ahora que está usted destinado aquí en El Ampurda? Mis inicios fueron muy duros, porque aprendías, no sabías qué pasaba, no te lo creías. ¿Extraterrestres? ¿Quién iba a creer en extraterrestres? Pero bueno, aprendí mucho, lo pasé muy mal y luego, como recompensa, me destinaron aquí. Pero bueno, que muchas veces tengo que afrontar cosas que no pensaba que podrían pasar en El Ampurda. ¿Y la película refleja fielmente lo que ocurrió? ¿Sí o no? Las películas siempre exageran un poco. Yo, por ejemplo, apenas salgo y fui clave en una de las grandes partes de lo que ocurrió. Pero bueno, realmente el protagonismo siempre se lo llevan quien tiene la medallita cuesta. Pero bueno, realmente es bastante fiel, bastante aquelible y orgulloso. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias.